Pancho Ribadero. Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer escucharlos, verlos ahora con este tema de la tecnología. Así que bueno, por fin nos conocemos porque siempre hemos estado mensajeando por WhatsApp, así que mucho gusto. El gusto es nuestro, Claudio. Aunque ya nos conocimos en alguna oportunidad, pero los años van pasando volando, ¿no? ¿Cómo pasan volando los años? A ver, hace cerca de 17 años y medio que no coincidimos. Seguramente así como Pancho Ribadero ha cambiado, también por acá no deja de ser la excepción, uno cambia mucho. En aquel entonces empezábamos en la radio, hay anécdotas de eso, lo vamos a ir conversando. Pancho, cuéntanos, ¿cómo estás llevando estos tiempos de cuarentena? ¿Cómo lo estás viviendo allá en Argentina, en la localidad donde estás, junto con tu familia? Sí, nosotros estamos acá en Mendiolasa, pero es Mendiolasa, estamos a 20 minutos de Córdoba. Y bueno, lo estamos pasando como la mayoría de la gente que es responsable, que no sale. A ver, la única forma de cuidarse es no saliendo, salgo por excepciones o cosas que sean muy importantes, si no es imposible salir porque te lo están pidiendo. Así que bueno, entrenando casi todos los días, haciendo cosas de las casas y llevándola, ¿no? Esperando que pase, que para mí va a pasar bastante tiempo, va a pasar bastante tiempo por la irresponsabilidad de algunos que siguen saliendo, porque todavía no se le ha encontrado la vuelta a este virus. Así que bueno, hay que esperar, hay que cuidarse, hay que cuidar el que está enfrente. Pero está complicado, está complicado no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Parece que ni en una película te lo imaginarías de esta forma. Sí, es impresionante, Pancho, la verdad. Pero como tú bien lo recuerdas, y acá volvemos a hacer la invitación como lo hacemos todos los días, cuando conversamos con todos los fanáticos y con nuestros invitados, la mejor forma de sobrellevar y de poder combatir al coronavirus COVID-19 es quedándose en casa, y eso lo hacemos todos los días. Quédate en casa, la verdad. Es la forma más responsable, más consciente de poder salir adelante. De esa forma te cuidas tú y elementalmente vas a cuidar a los tuyos. Y así vamos a salir todos adelante en esta situación de cuarentena y de pandemia. Mira, te empiezan a saludar muchos fanáticos. Elis Delgado dice, claro que lo recordamos, gran figura del Táchira. De finales del 2000 hasta el año 2002. Ahí está David Félix saludándote. El Pancho Rivero, grande. Pacho, qué recuerdos. Auriné, Auriné. Te van cantando. Pancho Rivadero, antes de llegar a Táchira, un tiempo antes fue campeón en Argentina con San Lorenzo Almagro. Te vamos a tocar ese tema. ¿Cómo fue ese título de campeón? Porque es que además tú lograste coincidir con jugadores que luego fueron compañeros tuyos en el Deportivo Táchira. Sí, sí, la verdad que fue una, fue algo, bueno, que hasta hoy en día queda marcado, ¿no? Hoy a la tarde, tipo 3 de la tarde, acá ahora en Argentina me hicieron una nota también porque ahora se aproxima el aniversario de los 25 años de ese torneo del 95. Y siempre decimos lo mismo, quedar en la historia de un club grande como es San Lorenzo tiene un poco la posibilidad. Y nosotros fuimos unos privilegiados, privilegiados de estar justo en el momento adecuado, porque anteriormente a ese torneo del 95 San Lorenzo tenía un plantel bárbaro y no pudieron conseguirlo. De hecho, yo estaba en ese plantel y perdimos con Ñuble de visitante y salió campeón River Invicto. Después, el año siguiente, en el 95, nos tocó salir campeón después de 21 años, que eso hace que se dimensione más. Y después de ese torneo vinieron grandes jugadores, Conocita, Costa, Abreu, y no lo pudimos conseguir. Pero bueno, estuvimos en el momento justo, teníamos líderes positivos como Oscar Ruggeri, Pablo Silas, Pacet, Gallego González. Ni hablar de la cabeza visible conductora que era el Bambino Veira. Fue un año, o sea, ahora lo disfrutamos, ahora queda en la memoria de todo, en la retina, pero fue un año muy sufrido porque nosotros todo el torneo la peleamos de atrás. Y en la última fecha se nos dio vuelta todo lo que se venía dando en contra, se nos dio vuelta a favor en la última fecha y tuvimos la posibilidad de coronar ese torneo, de quedar en la historia del club, que en realidad por San Lorenzo han pasado millones de jugadores y no tuvieron esa posibilidad. Y actualmente hoy, después se ganó la Copa Libertadores, la Copa Americana, pero la gente tiene el recuerdo de ese torneo porque hacía 21 años que el club estaba en sequía y ahí compartimos el plantel con Angelucci. Creo que Juan Cardinal tuvo poco y después se tuvo que ir a Belgrano. Así que, pero sí, sí, es algo que a uno le queda en la retina, al hincha, ¿viste? Entonces, algo que fue bueno para todo, para todo el hincha de San Lorenzo, la familia de San Lorenzo. Sin duda, sin duda. Fue un gran año de un campeonato en la Argentina muy, muy disputado, muy competido por todo lo que tú expresas, de la forma como termina lográndose el título para salir campeón. Ahora bien, Pancho, de esos años con San Lorenzo en el fútbol argentino, ¿por qué luego ya en el año 2000 toma la decisión de ir a conocer el fútbol venezolano y de llegar a Táchira? ¿Cómo se origina todo eso y en qué momento te quedó sonando Deportivo Táchira? Mirá, yo de San Lorenzo me fui a préstamos seis meses a Jujuy, a Jiménez y Rima de Jujuy, se me termina el contrato de Jujuy y bueno, en ese momento mi hermana mayor estaba casado con Carlos Pajurek. Carlos Pajurek, un gran goleador que ha estado ahí en el Deportivo Táchira y por intermedio de él me dio la posibilidad de ir a jugar ahí. Yo ya, uno ya estaba cansado de, yo había estado cinco años en el Club San Lorenzo y es, y aunque ustedes no lo crean, estar en un equipo grande siempre origina el estar siempre a full, a mil, y cuando estás mal siempre tenés malas críticas que los alaguas, entonces llega un momento que uno quería cambiar de aire, más allá que hoy me lo preguntan, nunca me hubiera querido ir, pero en el momento decidí irme porque ya estaba muy, estaba como cansado, saturado y necesitaba un poco más de paz, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Nosotros, yo hacía cinco años que estaba en el Club y ante la primera derrota siempre caían a lo más grande, a lo que más años estaban. Entonces uno quería aislarme un poco, ir a Jujuy, y me surgió esta posibilidad porque antes en Venezuela el campeón creo, o el subcampeón, se tenía que jugar una liguilla con los mexicanos, no es como ahora. Antes era mucho más difícil, nosotros tuvimos que ir a jugar a México, pero a mí el que me lleva a Táchira es Carlitos Pajuret, justo ahí estaba Angelucci, Cardinal se había vuelto ya en ese momento, y estaba creo Semidei, Semidei estaba ahí a cargo de la parte deportiva del club, sí, llegamos al momento y bueno, obviamente que me dio el Cata, ¿no? El Cata Roja que en paz descanse me dio el ok para quedarme, y ahí surgió algo que en realidad yo no lo esperaba, ¿no? Una afinidad con la gente muy rápida, nosotros, ¿por qué es una afinidad rápida? Porque pudimos lograr después de muchos años entrar a las Libertadores y dejar a esos poderosos mexicanos de lado, porque en realidad nos tocó jugar con el Atlante, el Atlante tenía al Turco Mohamed, a Bundy, a una banda grande, y ni hablar de, ¿cómo es? El Club Azul, Palencia, Matute Morales, el Conejo, el Conejo, no me acuerdo del arquero, era el arquero de la selección, el arquero, el arquero, claro, no, ni hablar, Paco Palencia, imaginate que yo siempre hablaba con Matute Morales el día que nos cruzamos, el que menos ganaba, 30 mil dólares, y la plantilla del Deportivo Táchira valía la mitad prácticamente. Entonces fuimos, pero era un grupo convencido, un grupo convencido, liderado por el profe Cata, que nos convenció que se le podía ganar a los mexicanos, y creo que por eso un poco la gente lo recuerda, por eso tuvo un poco más de cariño con nosotros, con ese plantel, que teníamos un gran plantel, porque la base de ese equipo era la base de la selección venezolana. Estamos de acuerdo, es verdad, ese equipo, poco meses antes había llegado, había logrado que le convocaran hasta siete jugadores a la selección Milotinto, que además estaba dirigiendo José Omar El Pasto Pastoriza, en esa época 99-2000, previo a la llegada de Richard Páez. Ahora bien, Claudio, se viene esa primera competencia, buscar eliminar al menos a uno de los dos mexicanos para ir a la Libertadores. Ya Táchira lo había intentado un año antes, pero sin fortuna, frente a la América de México y atrás de Guadalajara, y tocaba enfrentar a Atlante y a Cruz Azul. Hay un partido protagónico de Claudio Alejandro Rivadero, porque se le gana el Cruz Azul, este que tú estás comentando, de jugadores importantes, de la diferencia nominal de presupuesto de un equipo y otro. Y Táchira le logra ganar un partidazo el 12 de octubre del año 2000, si la memoria no me falla, con un gol tuyo. Háblanos de aquel partido, de lo previo, del significado, el compartir con la gente, del gol. Y nosotros veníamos de ganarle a Italchacau de visitante el primer partido de esa liguilla pre-Libertadores. También el Italchacau había un equipo poderoso ahí, económicamente, creo que lo tenía la Parmalac o algo por el estilo. Nosotros fuimos a Paracas y le ganamos 1-0. Y después tuvimos que jugar de local con el Atlante, perdón, con el Cruz Azul. Imaginate, el estadio, ustedes fueron testigos, no entraba un alma, estaba repleto. Pero hicimos un juego muy inteligente. Nos jugamos prácticamente la clasificación ahí, porque sabíamos que el Atlante era menos que el Cruz Azul. Entonces nosotros dijimos, si nosotros le ganamos al Cruz Azul, prácticamente estábamos con un pie adentro. Y bueno, lógicamente que con las presiones que hay en la semana, con las presiones que hay ante el partido, lo pudimos lograr, lo pudimos ganar. Tuve la fortuna, gracias a Dios, de poder convertir el gol, de tener casi media clasificación adentro. Pero después se fue todo al revés, porque nosotros le ganamos al Atlante y perdimos con el Italchacau de local. Tuvimos que ir a jugar la clasificación a México, que eso fue lo más difícil. Y vos imagínate que nosotros le ganamos al Cruz Azul, equipo que termina jugando la final de la Copa Libertadores con Boca y que Boca le gana por penales en la cancha de Boca. Imagínate vos, nosotros le ganamos. ¿Entendés? Entonces la importancia que tuvo haber ganado ese partido, haber jugado esa liguilla, haber entrado a la Libertadores, que yo después no la pude jugar porque me fui a Chile, pero la importancia que tuvo haber entrado a esa Libertadores fue grandioso. Sin duda, sin duda, grandioso. La gente a veces no dimensiona el significado, la magnitud de lo que se logró en aquella pre-Libertadores. Y es que Táchira terminó clasificándose, no con nueve y no con diez puntos, que de pronto era como quien dice, ahí apretaba la clasificación. No, fue con doce puntos, porque al Atlante se le ganó en San Cristóbal y luego, como bien dice Pancho Rivadero, por lo complicado que fue haber perdido lo que Alfred y Tal Chacao ameritaba ir a ganarle al Atlante o a alguno de los dos equipos mexicanos en México. Y Táchira lo logró ganándole al Atlante dos goles por uno en esa noche de goles de Wilfredo Alvarado y Cecilio Cabrera Jiménez. Recuerdo que con doce puntos se logró la clasificación. Tiene un gran significado esa pre-Libertadores porque volvió a colocar a Táchira en el espacio de la Copa Libertadores para el año 2001. Después de diez años sin poder participar en ella, ¿no, Claudio? Sí, sí, por eso te decía yo la importancia que fue para nosotros esa hazaña, porque realmente fue una hazaña para nosotros haber entrado a la Libertadores, pero más que todo por el poderío que tenía el equipo que íbamos a enfrentar. De repente con el Tal Chacao siempre nos enfrentábamos en el fútbol criollo, en el fútbol local, nos conocíamos, pero cuando vos vas a jugar de locales podés ganar a los mexicanos, que fue lo que pasó. Después de visitantes tenés un montón de cosas en contra. Por ahí hasta a la televisión misma le conviene que entre un equipo mexicano y no un mexicano por el tema económico. ¿Entendés? Pero nosotros lo dejamos en claro, le ganamos muy claramente al Atlante. Yo creo que, no sé si el Cruz Azul clasificó con doce o trece, no me recuerdo, no recuerdo, pero creo que fue ahí nomás, porque ellos nos ganan al último, el Cruz Azul nos gana después del local allá, pero nosotros ya nos habíamos relajado, nosotros habíamos conseguido entrar a la Copa Libertadores después de 10 años y fuimos a jugar al Cruz Azul, no digo que fue como un entrenamiento, pero ya sabiendo que no teníamos nada para perder y que ya habíamos logrado mucho más de lo que pensábamos. Claro, ya se había bajado la presión, ya no era el mismo trámite, el partido, lógico, ¿verdad? Ya los dos equipos estaban clasificados. Claro, claro, es así, entonces ahí se vio, porque a lo mejor si nosotros necesitamos un punto más, lo jugamos de otra forma, y sin embargo ya estábamos clasificados, ¿entendés? Porque encima nosotros después, al llegar, teníamos que jugar en la final de la Copa Bolivariana, que terminamos 2 a 1 en Caracas, y que empatamos 2 a 2 de local, que fue ese día que entraron los hinchas del colectivo y lo quemaron. Teníamos, teníamos, estábamos ya, cuando clasificamos eso, estábamos pensando ya en la final que teníamos que jugar con el Caracas, y dejamos de lado a medias con el Cruz Azul. Sí, es verdad, ese semestre que recién llegas a Táchira, había que jugar la Copa República Bolivariana de Venezuela, y la pre-libertadores frente a los mexicanos. Táchira estaba en doble competencia, y logró hacer cosas importantes, se clasifica a libertadores, junto con Cruz Azul, y además logra trascender y llegar hasta la final de la Copa Bolivariana de Venezuela, donde el equipo termina siendo subcampeón, en esa final tú marcas 2 goles en Pueblo Nuevo, el equipo había remontado, pero luego se le escapa de las manos el partido, en el último rato del juego, en el segundo tiempo sobre todo, y bueno, después ocurrieron incidentes que no vale la pena recordar, porque yo le considero el día más triste del fútbol táchirense, pero en lo deportivo se logró eso, tú sales subcampeón, clasificas al equipo a la libertadores, conseguiste para lo que se buscó a Claudio Rivadero, se logró, que era inicialmente lograr la clasificación a la libertadores, ahora mi pregunta, Pancho, ¿por qué luego tú no tienes la oportunidad de jugar a libertadores en los meses siguientes? ¿Por qué se hace ruptura? Porque tú tienes dos pasos por Táchira, pero ¿por qué se hace ruptura y no alcanzas a jugar a libertadores? Claro, si yo me acuerdo que habíamos hablado con el profe Cata Roque, creo que había tocado Peñarol, América de Cali, Vasco de Agama. El profe me habla, me dijo, te vas a quedar, vamos a armar un equipo por lo menos para lucharla, porque ya ahí era una competencia y nos íbamos a enfrentar equipos que ya eran coperos. Peñarol, Vasco de Agama y América de Cali jugó a la Copa de Libertadores para ellos era algo más, era algo común para nosotros, era más difícil. Pero bueno, me surgió una posibilidad de irme a Chile y de estar más cerca de mi familia, de estar más cerca, imagínate, yo, cada vez que yo me venía de San Cristóbal, tenía que ir de San Cristóbal a Caracas, llegar a la mañana y tomar el avión de las 11 de la noche para llegar el otro día a las 6, a las 6 de la corba. Y me brindaron la posibilidad de jugar en un equipo Ranger de Talca, séptima región, y estar a una hora en avión de mi casa. Entonces, me preferí un poco, digo, bueno, cualquier jugador se hubiera quedado a jugar la Copa de Libertadores, pero bueno, opté más por el bien personal, yo en ese momento tenía una hija, entonces, opté por irme un año a Chile, después cuando yo terminó el contrato en Chile, el profe Cata me volvió a llamar, me dijo, vení, que queremos seguir dándole para adelante, estuve un año en Chile y bueno, y después volví, volví al Deportivo Táchira, también jugando, gracias a Dios siempre me ha ido bien ahí, y después sí, la ruptura, no fue ruptura en realidad, sino que el país entró en un caos, me acuerdo, que no sé si ustedes se acuerdan, que Chávez se fue del poder un día, entonces, estaba desolado San Cristóbal, y digo, ¿qué hago acá? ¿viste? Entonces, por eso me volví la segunda vez, pero, a ver, eso no quita, no empaña lo bien, lo bien que lo pasé, las dos veces que estuve ahí en San Cristóbal, todavía tengo relaciones con Luciano Roque, con Duno por ahí, con Giovanni el Brasilero, con Félix Gutiérrez, ¿entendés? Tenemos, tenemos, ¿cómo se llama? El 5, Joel Galán, siempre nos llamamos, ¿entendés? Entonces, ha quedado un grupo muy bueno, con Álvaro, el arquero sublete de Angelucci, no sé casi nada, ni de Gilberto, que hemos sido compañeros de acá, ni del Patón, ni de nadie, con Ricardito Páez, por ahí, por Facebook, por Instagram, pero, hemos armado un grupo tan lindo que ha quedado en la historia y yo te puedo decir que solamente tengo palabras de agradecimiento para, no solo para el club, para el equipo, sino por la gente, la gente amable en la calle, hasta también, o sea, por ahí me iba a comer a algún lado y por ahí no me cobraba, ¿entendés? Entonces, la amabilidad que tenía y el cariño que tenía la gente para conmigo, también era recíproco, porque yo tenía que entender a esa gente que, bueno, que uno también tenía que responderle y de la única forma que le podía responder era dentro de la cancha porque era el peor del Tátira. Y estamos de acuerdo. Mira, te van saludando Ciro Vargas, Ángelo Morales, en la Ciudad de la Cordialidad, dice Jefferson, también ya están unidos a nuestra conversación, Chuy Pineda, amigo también, narrador de fútbol de esa época, también de San Cristóbal, vigente hoy en día en territorio ecuatoriano, se une Guillermo Yancarrero, está el profe Luis Quintero también que está acá junto con nosotros, Jefferson Humana, todos que van saludando y a todos los que están saludando, fanáticos de Táchira y también veo muchos fanáticos de San Lorenzo Almagro que te quieren, que te recuerdan y que te envían saludos, pueden hacerle cualquier pregunta a Claudio Rivadero y aquí la vamos, nosotros la vamos leyendo y también la vamos transmitiendo a nuestro invitado el día de hoy, 45.000 amigos en San Cristóbal, dice Berarafa, Pedro Ramírez también se une a nuestra conversación, Pancho, como bien dices tú, se rompe la relación no porque tú lo hubieses querido ni porque Táchira, sino porque pues hubo un estallido a nivel social, a nivel político en Venezuela a finales del 2002, esa situación política que se presentó, hubo un paro a nivel nacional y eso conllevó con la salida de varios jugadores de Táchira, importantes, Claudio Rivadero, Daniel Delfino, Diego Gastón Herrera que también estaba en su segundo paso por el equipo y otros tantos, otros jugadores incluidos del mismo profe Walter Catarroque, generó muchos cambios de un equipo que yo creería que se armó bien para buscar cosas importantes, que tenían muy buenos jugadores en ese último paso del profe Walter Catarroque que en paz descanse con el cuadro amarillo y negro, es verdad, mira, aparte de esa que ibas a los sitios, a los restaurantes y no te cobraban, ¿qué otra anécdota con la gente en las calles, en las localidades de San Cristóbal, en Barrio Obrero me imagino, ya existía, por supuesto Barrio Obrero, iba a decir que en San Vil, en San Vil todavía no existía, pero Barrio Obrero, no sé, cuando ibas, qué sé yo, al Plaza, cuando paseabas por Polo Nuevo, ¿qué recuerdos? ¿qué anécdotas? Sí, luego sabés que, bueno, uno acostumbrado, acostumbrado por ahí estar en San Lorenzo, uno tenía que ir bien vestido, porque siempre hay periodistas, las cámaras, entonces, bueno, teníamos compañeros también como Oscar que iba bien vestido con su saco, su zapato, entonces, yo empecé a ir ahí también un par de veces con zapato, nosotros entrenamos en un lugar, no sé si estará ahora, donde vos tenías que cruzar un puente grande y después tenías que bajar entre los árboles, que los días que llovía tenías que atar una soga porque si no pasabas de largo, te acuerdo, te acuerdo, en la cancha del Faro, cuando se largaba de llover, eso creo que era un río que se secó y después cuando el cauce y era un galpón chiquito donde nos cambiamos, pero eso, eso a mí me hizo vivir mi infancia, donde vos llegabas al barrio y jugabas y te cambiabas en cualquier lado y jugabas y jugabas por el equipo y por todo lo que tenías alrededor y un día yo me acuerdo que un día yo empecé e iba en taxi a entrenar hasta que en una parada de colectivo creo que lo vi a Duno, a Joel Galán, a Juan Álvarez y a otro más esperando esos colectivos que lleva gente. Sí, 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 la buceta, sí. Qué lindo, entonces el otro, le dije, apenas llegué al entrenamiento, le dije, chico, ¿a dónde lo...? Si yo era todo derecho, después tenías que doblar tu derecha, algo así, era el recorrido. No, y si nosotros, cuando yo le pregunto por dónde pasaba el colectivo, me dijo, vos lo tomás al frente de donde vivís. Entonces me empecé en colectivo, me empecé a ir en colectivo, empecé a ir en short y de hojotas, empecé a ir de muchachos, me sentía como en el barrio, solamente que el domingo te iba a ver, no sé, yo creo que de las dos veces que he ido a San Cristóbal, mínimamente, y con poca gente habría sido 15.000 personas después de ahí para arriba, ¿entendés? Entonces, bueno, claro, ibas de hojote, ibas de musculosa, por ahí, veníamos en la camioneta de Uceche, que era el masajista, veníamos como cinco, seis atrás cantando como adolescentes, y estábamos en la primera división. en la camioneta azul silberado de Cabezón Uceche. Teníamos cinco, seis, que yo paraba en el hotel, cuando estaba solo, paraba en el hotel Dinastía, y parábamos todos, ahí Herrera, Delfino, en el que empare casi Jefferson Gotardi, ¿entendés? Entonces, íbamos en colectivo todos, pagaba cada uno su colectivo, y a la vuelta nos ganíamos todos en la camioneta del Cabezón Uceche, que iba haciendo Willy, porque íbamos como siete, ocho atrás, entonces esas cosas, esas vivencias, en el fútbol argentino no la podés hacer, pero sí me dio la posibilidad de vivirlo ahí, de ser feliz, por eso uno cuando entraba a la cancha me sentía libre, feliz, y con ganas de dar todo, porque estaba en un lugar donde aceptaban todo, ¿entendés? el lugar ese donde yo, en San Cristóbal hablo, ¿no? Me hizo sentir feliz, me hizo sentir vivo, y tenía una gran ventaja que tenía el respaldo del profe Cata, ¿entendés? el profe Cata me dijo, acá vos tenés que rendir, jugar bien como lo hiciste en los otros clubes y la gente te va a querer, y fue así. Totalmente, mira, te saludo a José Corredor, saludos Pacho, que te alcanzó a conocer y a compartir mucho ahí en el Hotel Dinastía, yo tengo una anécdota a propósito de Pancho Rivadero, de esas historias de ir del hotel a la cancha, de cómo lo hacían, de la manera de bajarse a la cancha y de verdad que era todo una odisea, cuando llovía, uy, impresionante, en vez de una oportunidad se nos manchó de lodo el pantalón para llegar a la cancha, era impresionante, la verdad. Yo tengo una anécdota que la vez pasada te comenté, cuando tú llegas a Táchira, el primer día que llegas a Táchira y que vas al entrenamiento en la tarde, yo llego temprano para buscar una nota contigo, una entrevista contigo, y tú eres muy amable, accedes, y yo alcanzo a grabar la nota. Después, viendo el entrenamiento, luego pendiente de grabar otros jugadores, cuando voy a ver, yo cometí un error, o sea, me, tuve una distracción y cometí un error y yo terminé grabando a otros compañeros tuyos encima de la nota tuya porque era con con aquel grabador de cassette viejo, ¿te acuerdas? Que no, no eran estos tiempos de tecnología que difícilmente ibas a grabar encima de una entrevista, pero me pasó eso y yo cuando voy a elementalmente por sentido periodístico, lo primero que tenía que llevar a la radio era la entrevista tuya porque estaba recién llegado y cuando yo ya estoy planificándome para irme a la radio que tenía programas de seis a siete de la tarde como a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, el equipo ya estaba terminando de hacer entrenamiento, tú ya te habías ido para el Hotel Dinastía y yo no consigo la nota tuya, ¿yo qué hice? Dios mío, no puede ser y me tocó irme al Dinastía y tú estabas en el lobby y me atendiste, primero que me dio tanta pena y por pedirte nuevamente la nota, te expliqué el caso, tú me comprendiste y me diste nuevamente la nota y es más, creo que la segunda nota en el lobby del Hotel Dinastía quedó mejor que la que hicimos a pie de cancha en la cancha del faro y terminamos a las seis y media y yo me fui en taxi de manera rápida para poder llegar a las cuarenta y cinco, a las cincuenta y poder sacar la entrevista de Claudio Alejandro Rivadero antes de que terminara el programa. Esa es una anécdota que yo tengo para toda la vida de mi carrera en el periodismo aquel día cuando Claudio Alejandro Rivadero llegó por primera vez a un entrenamiento de Táchira buscando esa nota. Yo no iría a la exclusiva, sino tratando de llevar el trabajo de la nota con Claudio Rivadero al programa en el que yo trabajaba. Impresionante. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el futbolista tiene que entender que ustedes son, también trabajan de esto, ¿entendés? Entonces no era porque aparte nunca se me hubiera ocurrido decirte no, ya te la hice, no, imposible. Pero sí me acuerdo del faro, yo de esas cosas que vos me decís del faro que inclusive era un lío salir, si ustedes se acuerdan del Yagi Fernández que venía de Suiza. Sí, sí, sí. Un poco, yo lo enfrenté cuando él estaba en gimnasia, que le ganamos el campeonato en el gimnasio y después fue independiente y después fue a Suiza. El primer día que llega, llega con un saco al entrenamiento. Entonces cuando llega con el saco tiene la mala suerte, la mala suerte que se enganchó esas lluvias tropicales en San Cristóbal que te llueva una hora y después sale el sol, pero en esa hora te llovió tanto que en ese lugar había que salir con bote prácticamente y llego al hotel y me dijo, Pancho, yo me voy, ¿a dónde te vas? Me dijo, no, ¿a dónde te vas? Le digo, voy a quedar sin jugar. El profe Cata Roque viene y me dice, Pancho, habla con Yagi, decirle que ya vamos a entrenar en otro lugar. Claro, imagínate, Yagi llegó con un saco, se fue lleno de barro con los zapatos en la mano. Le digo, Yagi, ya va a ver que cuando empecé a jugar, va a ver la gente que va a ir a la cancha. Yo me acuerdo ese día que el Yagi Fernández lo presentaron en Pueblo Nuevo en entrenamiento y parecía que había un partido oficial. Había muchísima gente. Había muchísima gente. La gente, le digo, yo me acuerdo, le digo, la primera vez que veo que un tipo viene a entrenar, lo presentan y había, qué sé yo, la cantidad de gente que había. Así que lo tuve que convencer, Yagi, tranquilo, ya están armando un nuevo predio para ir a entrenar, así que bueno, lo convencí para que se quedara. Pero, es lógico, ¿no? Es lógico porque, pero, una vez que vos empezás a relacionarte en el día a día, a conocer el lugar, a conocer, yo hoy, hoy por hoy, a donde voy, digo, San Cristóbal, volvería de nuevo. Ya sé que hoy, socialmente, no sé si están bien o están mal, pero, si a mí me dan la posibilidad de lo que sea, yo me vuelvo porque lo viví de una forma de ser libre, ¿entendés? El jugador venezolano entra a la cancha a jugar como entra el brasilero, sonriendo, parecido que estuviera sobrando, pero es su estilo de vida, porque el clima, la vivencia, lo hacen que, por ahí, entras feliz a la cancha, ¿entendés? Cosa que acá en Argentina, vos ves un jugador, al entrar a la cancha, parece que se le va a romper la mandíbula tan apretado y tanta presión que tiene. Sí, impresionante. Sentí, era feliz, sentía, sabía que, que si me salía mal, bueno, era entendible, pero jugaba suelto, 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 entonces eso, eso me quedó muy grabado, no así en Chile, en Chile, mirá que me trataron muy bien, eh, pero como era argentino y con la rivalidad que hay con los chilenos, siempre era el punto de, de, de cuestionamiento, hasta que entendieron que yo solamente iba a jugar al fútbol, no iba a hacer otra cosa que jugar al fútbol y terminé haciendo un montón de amistades, pero no me sentí tan bien como me sentí en San Cristóbal. Estamos de acuerdo, mira, a propósito, Mar Bustos, te pregunto qué le pareció el apoyo a la afición de Táchira, a, a la argentina, a ti, a Claudio Alejandro Rivadero, y recalcando, es verdad, eran tiempos cuando Táchira vuelve a llamarse Deportivo Táchira después de muchos años y logra ser campeón con cata entrenando en la cancha del Faro, apertura, cláusula, cuadrangular final, dos prelibertadores, en una se clasifica Libertadores, Copa Libertadores, subcampeonato de la Copa Bolivariana de Venezuela, habían entrenamientos que eran de 3.000, 5.000 personas, o en la cancha del Faro o en el Polideportivo de Polo Nuevo. Contestar la pregunta del fanático también, si guardas alguna camiseta de Táchira, cuéntale. No, 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 de camiseta de Táchira tengo 4, porque se acuerdan que yo llegué con la que llegamos, eran de dos colores, usaba la 7. Después usamos una que era Manita, Manita, que era negra y amarilla y hay otra un poquito más gruesa y después tengo una de entrenamiento. No, no, tengo todas de esas. ¿Qué es lo que te digo yo con este tema de ir a jugar con los... ¿Las tienes todas contigo? Sí, 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 o sea, las tengo en un baúl, porque no las saco. No, no, no hay posibilidad por ahí rapidito de ver si tenemos una ahí para mostrarlo a los fanáticos. Sí, fíjate, para, a ver, fíjate que en el uno está el otro está el Lorenzo o está el Tachira. Sí, ahí van a buscar. Dale, sería muy grato. Sería muy grato. Lo que yo te decía era que nosotros, ante todas esas dificultades extradeportivas, que es el entorno de la cancha en entrenadas, todas esas cuestiones, nos hizo más fuerte a la hora de ir a jugar con la gente de México. Sí, sí, sí. Creo que Palencia le dijo a Alvarado, hay que venir a jugar en México. Entonces Alvarado le dijo, no, no, vos tenés que ir a jugar a Venezuela, tenés que ver cómo se juega en Venezuela, ¿entendés? Porque ahí en Palencia lo dejaban dar vuelta, le tiraba larga, nadie lo tocaba. Anda, tirás el alarga a Alvarado o al Patón, te cortaban por la mitad. Total. Era mucho más difícil, era mucho más, es mucho más difícil el fútbol venezolano, porque cualquiera, hay muchos que han ido y se han pegado la vuelta porque no se han adaptado porque futbolísticamente no han podido, no han podido, a ver, sí, esta es una. A ver, esta es una. Uy, mira esa camisa, espectacular, esta es una de las de Marita, claro. Esa es la de 2002. Esta es el 2002. Con la 8. Claro. Espectacular. Y esta, esta es la atlética de la Prelibertadores. Exactamente. Cuando recién llegas, con la que le marca el Boracruz Azul. Claro, esta es, esta es, y está la otra, mi señora se confundió porque tengo una de central, que es el flaco Abreu. Está bien, casi la pega. Espectacular, esas dos camisetas, mira, cuánto vale, cuánto vale en lo sentimental, vale oro, vale oro, en lo sentimental, y para la gente Táchira, que está observándola, ahí está nuestro amigo Jesús Arnaldo Barrera, qué bella safranela, me encanta Pancho, qué gran recuerdo, qué bonito saber que la guardas, y seguramente es un recuerdo y algo muy especial para ti, ¿no? Sí, 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 tengo dos más de esta, tengo dos más, y un rompeviento también, el tema es que todas estas camisetas, ¿cuál es mi idea? Ponerlas en un cuadro y ponerle la foto del equipo, ¿entendés? Lo que pasa es que poner la foto del equipo por ahí me va a decir uno, eh, yo no estoy en esa foto, eh, yo no estoy en esa foto, ¿entendés? Así que bueno, esa es la idea, ¿no? Poner la del Táchira, la de San Lorenzo, la de Tallel, la del Grano, la de Independiente de Río Valle de Mendoza, la de Cuscuy, la del Ranger de Chile, la del San José de Oruro, Bolivia, la Pafu del Club, un equipo acá de Avellaneda de Córdoba que fue que me retiré oficialmente, entonces, eh, son, son, hay que ponerlas en un cuadro y ponerlas en un quincho, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría de los jugadores. Y esto es lo que te quiero. Para que puedas crear una especie de museo. Sí, sí, algo, algo que, esto tiene mucho valor. A lo mejor uno lo dice acá, pero si vos le preguntás a un hincha del Deportivo Táchira, esta fue con la que le ganamos el Cruz Azul y tiene una historia, entonces, algo, ¿vale oro? Claro, ¿entendés? Vale oro. Imagínate que en octubre cumple 20 años esa camiseta de haber conseguido ese golazo y esa clasificación. Cuando llegue el momento, cuando llegue el momento, ese 12 de octubre vamos a reeditar específicamente ese partido, Pancho, sin duda alguna. Ahora bien, Pancho, tu familia estuvo contigo, alcanzó a vivir contigo en San Cristóbal y háblanos un poco de lo siguiente, ¿qué tan atrapante fue San Cristóbal para ustedes como familia? Mirá, yo te comento porque tengo dos casos, ¿no? Yo en el, cuando fui a San Cristóbal estaba con mi primer mujer y tenía dos nenas que era Catalina que entró a la cancha y tengo las fotos ahí con ella y Nazarena. Después yo me fui a Chile, después anduve por Bolivia, por Mendoza, todo. Después yo con el paso del tiempo me separé, ahora estoy casado con Andrea, que es mi nueva esposa, entonces, pero sí estuvo, mis dos hijas estuvieron en San Cristóbal, estuvieron poco tiempo, la más chica sí se acuerda porque tengo un par de fotos con ella en la cancha, sí, sí tengo un par de fotos con ella en la cancha en mi primera etapa, en la segunda etapa tengo fotos con las dos, con Nazarena y con Catalina, la tercera se perdió de todo, obviamente, la segunda se acuerdan y Catalina la primera se acuerda un poco más de su paso por Chile, por Venezuela y por Bolivia, Oruro, donde estuvimos ahí también, ¿no? se une a nuestra conversación nuestro gran amigo Alfredo Orillino Castro, ¿recuerdas a Alfredo? Orillino. Sí, el Hotel Dinastía. El Hotel Dinastía, claro. sí, sí. Ahí está Alfredo, para que le envíes un saludo. ¿Cuánto tiempo viviste en el hotel? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo viviste en el hotel? ¿Compartiste ahí con todos los amigos del hotel? La primera estapa tuve un mes y medio en el Hotel Dinastía, porque después me fui al frente, a la suite. Correcto. No sé cuál es la que divide el hotel con la suite. La séptima avenida. La séptima avenida. Séptima avenida. Sí, habré caminado hacia la séptima avenida, para allá, hacia Vasco, ¿no? Donde estaban todos los negocios. Ajá, hacia el centro cívico. Claro, al centro cívico, nos íbamos a Terraza del Este. Total. Al mall ese. No, no, recorrimos muchísimo. Después, la segunda etapa, sí, tuve mucho más tiempo, más solo estuve. Ya estaba con Yagi Fernández, nos manejábamos juntos. Angelucci estaba, yo estuve solo en mucho tiempo, casi un mes y medio, dos meses, y bueno, ahí con el Yagi estábamos casi todos los días. Angelucci estaba con su familia, obviamente. Pero, sí, 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 algo, algo hermoso, hermoso, la verdad que la pasada, las dos etapas que yo estuve ahí, la verdad que solo tengo recuerdos de los mejores, ¿no? Y no hablo deportivamente, sino a nivel, en la parte social, de comunicarme con la gente que no solamente es del fútbol, ¿no? La gente que por ahí no le gustaba el fútbol, y también socialmente me han invitado a comer, me acuerdo que un día Didier Sanabria me llevó casi a una montaña donde se veía todo San Cristóbal, en práctica Batacúcuta se veía, lugares hermosos, 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 la verdad que los compañeros y toda la gente del fútbol y la que no era del fútbol me hacía sentir uno más de ahí. Tú dices, Claudio, si tuviese la oportunidad volverías a San Cristóbal, hoy en día eres entrenador, eres director técnico de fútbol, si en algún momento llegaras a pasar por San Cristóbal, vamos a hacer un ejemplo, hacer un ejercicio, el ribadero de estos días como técnico, si tuviese la posibilidad de llevarse para Argentina alguno de aquellos jugadores que fueron tus compañeros en el 2000, 2001, 2002, ¿a quién te llevarías o a quiénes? Y el patón, patón, el patón es un equipo, el patón es Alvarado, Elvis, Elvis pasaba el ataque, parecía un brasilero como pasaba el ataque, hay varios, Dunito también jugaba bien, clausuraba su zona, después, bueno, el brasilero también, Giovanni jugaba bien, pero yo creo que los dos centrales, los dos centrales y Elvis se hubieran adaptado muy rápido, muy fácil al fútbol argentino, los dos centrales porque son aguerridos, fuerte, y él era un brasilero, pasaba el ataque constantemente, ¿no? Después, en la otra etapa que yo estuve, el Didi Sanabria, Didi si se hubiera cuidado un poco, no hablo, sino en sus comidas, porque no sé si tomaba alcohol, no tengo idea, la verdad no sé, pero si se hubiera cuidado en sus comidas, creo que hubiera quedado muy lejos, muy lejos, tenía condiciones de sobra, y como él no estaba bien físicamente y le alcanzaba, nunca se preocupó por estar mejor, si se hubiera preocupado por estar mejor, calculo que hubiera jugado en otras ligas, ¿no? en Brasil, por ahí en México. Sí, una zurda poderosa la que tenía Didi, le sirvió para alcanzar a ser convocado para selección Venezuela en uno o dos partidos y la memoria no me falla, y antes de llegar al fútbol fue un excelentísimo jugador de fútbol de salón, campeón del mundo con Venezuela. Claro, claro, sí, sí, Didi Sanabria es lo que yo te decía, si él se hubiera propuesto, si se hubiera propuesto creo que hubiera llegado mucho más lejos de lo que llegó, ¿no? Porque tenía unas condiciones zurdo, ya el zurdo es distinto, el zurdo es distinto, y vos veías que se sacaba uno o dos tipos de encima gambeteándolo como si fueran criaturas, ¿entendés? Pero bueno, cada uno elige su destino, pero yo creo que ese chico hubiera andado muy bien si se hubiera cuidado, si hubiera tenido una vida ordenada, digo, y hablo de por ahí en el tema de entrenarse más, de saber que con la calidad técnica a veces no te alcanzaba, sino que necesitaba en lo físico, entonces, sí, le alcanzaba como estaba, entonces por ahí él se estancó en ese sentido. Sí, totalmente, ¿sigues al táchira actual? ¿El táchira de estos últimos años? ¿Del último año? Sé que ahora hay un pibe argentino, sé que no le estaba haciendo bien la Copa Libertadores antes de que pasara todo esto, porque con Luciano Roque, el hijo del Cata, siempre estamos en comunicación, y siempre hablamos, ¿no? Siempre hablamos con Luciano, qué linda época, qué lindo, uno pregunta siempre del táchira, de Carlitos Maldonado, que era el ayudante de campo del Catarroque, Miguel Osvaldo, que creo que está viviendo allá todavía, muchos argentinos, entonces, sí, me gusta mucho, o sea, interesarme por los equipos donde uno ha estado jugando, ¿no? Así que, sé que está complicado el tema, porque siempre hablamos, ¿no? de, me dice Luciano, está lindo para ir, poder agarrar a un equipo y poder dirigirlo, pero es muy complicado, ¿no? O sea, yo ahora tuve la posibilidad de irme con el Pampa Viallo a Chacarita y esperé y le dije que no, porque bueno, ahora sí tengo más ganas de dirigir, estuve en Instituto un tiempo, en Inferiores, estuve coordinador de un club Quilmes, estuve dirigido en un San Vicente que es como una segunda división de Córdoba, como la B metropolitana, sí, entonces, y, entonces por ahí a uno ya le da gana de empezar a ver, de decir, bueno, quiero empezar a dirigir, cuando me habló el Pampa Viallo se fue de San Lorenzo, tuvo un Chacarita ahora, me dijo para poder ir como su ayudante y que prefiero esperar, pero ahora está todo parado por este tema, ¿viste? Sí, totalmente. Pero uno sí siempre tiene gana de, siempre empieza en los clubes que ha jugado, ¿no? Y decir, bueno, está lindo para ir por ahí, ni hablar de San Lorenzo, taller, verano, y todo Baltáchira, o en Bolívia, siempre poder dirigir esos equipos donde uno ha jugado porque conoce lo de la gente, lo que le gusta a la gente, el estilo, la forma, eso sería, bueno, pero estamos muy lejos y socialmente por ahí en todos lados estamos mal, no solamente ustedes, sino nosotros también no la estamos pasando bien, estamos más ahogados, o sea, estamos más tranqui, pero bueno, es lo que hay. Sí, no, y cuando salgamos, ojalá Dios pronto, de este tema de la pandemia, sin duda, en la economía de los países va a cambiar mucho la vida socioeconómica, en cada uno de los países va a ser muy diferente y de esta experiencia tenemos todos que aprender. Claudio, usted como director técnico, ¿sus equipos juegan a qué? Cuéntenos, ¿cuál es el posicionamiento? ¿Cuál es el sistema de juego que más le gusta? ¿Cuál es su impronta? ¿Qué estilo de fútbol le gusta realizar? Sí, bueno, mira, siempre en los clubes que yo he estado, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, porque tiene que tener, a mí me gustan mucho los marcadores de puntas que pasan al ataque constantemente, Brasil es el único país en el mundo que vende marcadores de puntas y Argentina compra marcadores de puntas, estamos desencontrados, creo que no hay un buen trabajo en inferiores porque estamos buscando marcadores de puntas, entonces, para mí el marcador de puntas tiene que pasar, jugar con dos volantes de contención, con dos enganches y dos puntas, ¿entendés? O sea, que para marcar tenés cuatro en el fondo más un volante de contención porque te sobra el otro que se suma al ataque, ¿entendés? entonces tenés dos pivots que son de enganche, que son los famosos diez más dos puntas, ¿entendés? En ese sentido necesitamos un sacrificio de todo, de perder la pelota y achicar los espacios para adelante, no para atrás, en una época nosotros cuando perdíamos la pelota, ¿cuál era la típica? Pasar la línea de la pelota, retroceder, defendemos atrás y después cuando la recuperás el arco lo tenés casi a 80 metros, entonces hay que mentalizarlo al jugador que cuando se pierde la pelota en el sector del campo, rival hay que presionarlo ahí porque al arco lo vas a tener más cerca, ¿entendés? Y en base de recuperar la pelota después le tenés que dar un traslado seguro porque si la vas a recuperar y la vas a perder a los dos segundos de nada te sirve el sacrificio y el esfuerzo físico, entonces ante la presión lo que tenés que hacer al recuperar es cuidar la pelota y gestionar, crear espacio, dejar espacio para que ocupe el compañero, ¿entendés? Es un trabajo, el fútbol no ha cambiado nunca porque en realidad vos lo preparás al equipo de lunes a viernes, el sábado ya no haces casi nada y el domingo es como se levanta el jugador y resuelve ahí adentro, ¿entendés? Vos le pones a la sarna y decís, mirá, el equipo de enfrente podemos jugarle por este lado y son fuertes por este lado, después a la hora de empezar el partido lo resuelven ellos, ¿entendés? hasta por ahí no le corresponde con lo que vos lo dijiste, lo resuelve la genialidad que pueden tener dos jugadores que hicieron algo impensado en el momento y les salió bien. Estamos de acuerdo a propósito que mencionas para agregar una pregunta a este buen tema ya que mencionas el tema de los volantes 10 esos dos delante de los dos volantes de contención que te gustaría siempre o en la medida de lo posible tener en tus equipos esa figura del volante 10 clásico el pasador el inteligente el del pase gol ¿sientes que evolucionó? ¿lo han transformado? ¿o está en vía de extinción? Y está no, quedan pocos quedan pocos porque por ahí hay técnicos bueno, ahora hay una nueva generación que está implementando el jugador que es el que hace jugar lo que están buscando es que ese jugador que antes era uno que hacía jugar todo el equipo esté acompañado por otro ¿entendés? porque se reparten los roles ¿cuál es el rol? bueno, yo no puedo aparecés vos tenés que tener los jugadores de una misma calidad que sean distintos para que hagas jugar a todo el equipo que genere para eso necesitas que los marcadores punta perdón, sí, que los marcadores punta ataquen ¿cómo hace Brasil? ¿cómo hace Brasil? te tiras Dani Alba y te aparece el 3 del Real Madrid ¿cómo es? Marcelo si son defensores no, no si vos si vos arras un equipo por eso jugás con 4 para que pasen los dos marcadores de punta tener los dos centrales y los dos volantes de contención ¿con cuánto te pueden atacar con un equipo? con 5 imposible si te atacan contra y vos sos 4 y te llegan es porque estás marcando mal estás mirando el partido o estás lejos de la marca o sea eso es entrenamiento eso es todo el día el día el día lógicamente que después como te dije recién empieza el partido y si el jugador tiene una mala tarde o una mala noche de nada te sirvió entrenar todas las semanas y le diste 10 metros a un tipo a un jugador que sabe que si le das esos metros te define un partido sí hablando de todo esto Claudio y volviendo al tema Táchira en aquel tiempo a ver yo te recuerdo yo te recuerdo a ti como un volante mixto que además pasaba muy bien al ataque tenía muchísima dinámica mucho despliegue en la cancha ¿quién era el jugador que más te acompañó en esa zona? o tal vez de pronto la pregunta es con el que te sentiste más cómodo en ese tiempo por Táchira y el que me acompañaba y el que me acompañaba mucho al ataque porque jugaba por un lado era Giovanni Giovanni José Daniel sí, sí José Daniel porque él era más atacante no sentía la marca él él no marcaba él pasaba constantemente jugaba pasaba el ataque pero es lo que yo te decía recién vos levantabas la cabeza y pasaba Elvis y si no pasaba Duno ¿entendés? no sé quién jugaba de cinco porque en un momento jugaba Farías bueno cuando jugaba Juan Cardinal era un relojito era un reloj Juan porque era era el Pac-Man recuperaba toda la pelota y después cuando se fue creo que empezó a jugar Pedro Pedrito Pedro creo que era un grandote Pedro Delgado después jugó el psicólogo ¿ah? el psicólogo ah sí miramos psicólogos sí después Pelecito Pecito me acuerdo que jugaba muy bien Pelecito Pelecito también el equipo del 2002 Alexi Pelecito García Pelecito sí Ponte la Ponte Ponte Manuel Ponte también llegaba el gol ¿viste? Hortatúa creo que era también Hortatúa Hortatúa un apellido difícil que el Cata Roque se volvía loca porque no lo podía decir el apellido dices tú ¿cuál? ¿el lateral derecho? no un delantero Hortatúa 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 David Hortúa ese también era rápido ¿viste? bueno ni a Hortatúa hemos tenido aparte nosotros éramos un equipo a ver el Tachi cada vez que jugaban contra nosotros el local nos esperaban y cuando nosotros íbamos de visitante también nos esperaban porque era un equipo que nos respetaban entonces nosotros teníamos todo el desgaste de atacar de atacar de atacar y una contra que llegaban ellos nos podían hacer el gol yo me acuerdo un día muy mal muy mal pero me dio vergüenza vergüenza el día que perdimos con Nacional de local creo 4-0 creo sí sí perdimos el local y sentimos 4-1 creo era el clásico también que después nosotros le ganamos allá le ganamos allá dirigía Maldonado jugaba el hijo de Maldonado también jugaba el colombiano en 5 le ganamos Manuel Martínez creo que también jugaba para ellos ellos nos ganaron nosotros le ganamos de visitante ahí que jugaban a cerca 50-60 kilómetros de ahí creo en Colón en Colón entonces ese día sí sentí vergüenza que nos perdimos 4-0 bueno fue el año que ellos salieron campeones creo es correcto es correcto Pancho es verdad tenían a Juan García de goleador fue goleador de ese campeonato estableció el récord de goles 24 mira a propósito de goles y ya nuestra última pregunta ¿cuál es el que más recuerdas el que te generó más emoción de los goles que marcaste con Táchira no sé si tienes la cuenta exacta creo que fueron 7-8 goles aproximadamente ¿no? sí goles no sé bien pero ponerlo ponerlo en primero en segundo en tercero es medio complicado porque hay un gol que dice el Chacao de la mitad de la cancha me acuerdo que el arquero no hay conocido el arquero grandote de la mitad de la cancha pero sin ninguna duda el valor el valor por el gol fue el del Cruz Azul el de Cruz Azul sí y los dos que le hice al Caracas porque después hizo uno en Porto Ordaz después hizo uno de tiro libre en Caracas no sé contra quién pero o sea de relevancia fue el del Táchira pero los dos goles que hice en la final también fueron lindos goles fueron lindos goles porque el segundo fue un gol que Jacua me tiró un peloto cruzado de 40 metros y sin caer cabeceo fue un gol pero lo que pasa es que el otro ya te metía en la Copa Libertadores entonces creo que ese va por encima y no fue un gran gol sino por la emoción del gol ese claro y el significado de verdad Claudio Pancho 30 segundos para despedirte de todos los fanáticos que han estado hoy compartiendo con nosotros los de Táchira también hay varios de San Lorenzo verdad pero hoy hemos hablado bastante del Deportivo Táchira de tu paso por el Laurinegro bueno simplemente agradecerle a todos los que tuvieron la posibilidad de conocerme y de conocerlos por lo bien que me ha tratado les agradezco les voy a agradecer de por vida lo bien que me han tratado lo bien que me ha hecho sentir en esa ciudad lo de la afición del Deportivo Táchira que tengo que decir alegría que me dieron en su momento agradecimiento total agradecimiento total la hinchada del Deportivo Táchira se puede contar con una de acá de Argentina por la cantidad de gente por el aliento constante que tiene y solamente agradecido primero a Venezuela San Cristóbal y al Deportivo Táchira por haberme haberme hecho ser un hijo más de ellos ¿entendés? entonces no me costó adaptación como si le pasó a otros muchachos así que les mando un saludo muy grande aquí de Córdoba Mendiolasa ojalá que algún día lo podamos ver está complicado pero uno nunca sabe ¿no? les mando un saludo enorme ojalá que el Deportivo Táchira siga adelante en su cuestión deportiva y que llegue a lo más alto porque creo que lo pueda hacer tranquilamente sí señor Pancho muchas gracias y te veremos pronto seguramente el camino de fútbol nos volverá a encontrar muchas gracias chau chau un abrazo para todos chau 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 ¡Gracias por ver!